Mátame, mátame, tú sé que te quiero ver, te quiero ver Mátame, sí, tú sé que te quiero ver Mami, mueve tu cintura De verdad que tú erras mi calentura Mátame, sedúceme, que te quiero ver Papi, muevo mi cintura, tú sabes que estoy dura Esa es tu calentura Tú estás bien dura, como tú ninguna Yo por ti, baby, doy una fortuna Quiero azotarte, dándote por parte Tú eres una abusadora Dale, mátame, sedúceme Que te quiero ver Dale, mátame, sedúceme Que te quiero ver Hace brujería con las nalgas Hasta que el sol salga Ella es rápida y no se tarda Ella está potente, juega con mi mente La noche está caliente y no se acaba Mátame, sedúceme Que te quiero ver Mami, mueve tu cintura De verdad que tú erras mi calentura Mátame, sedúceme Que te quiero ver Papi, muevo mi cintura Tú sabes que estoy dura Esa es tu calentura Tú eres quien lo duda Sedúce esta cintura Sedúceme, mátame Quítame esta sed Que te quiero ver Tú eres quien lo duda Sedúce esta cintura Sedúceme, mátame Quítame esta sed Que te quiero ver Díselo, Jordi Como es que muevo mi cintura Que yo ya fui tu calentura De verdad me calentaste Y tu cuerpo puede excitarme Ya tan solo verte Puedo envolverme Quiero un puro exagerado Y yo loco por entretenerme Me gusta tu calor Cómo se siente Me encanta verte ir Porque me imagino cosas para hacerte Y qué más puedo decirle Eres mi cura Una aventura Me parte allá abajo la tortura Utilizando cada parte de esa figura Carita pinchula De verdad que tú estás dura Contigo la cosa siempre se pone interesante Y tú loca por enamorarme Pero yo no caigo Por más que tú me bailes Yo soy masoquita Me gusta que me mate Y luego me remate Contigo la cosa siempre se pone interesante Y tú loca por enamorarme Pero yo no caigo Por más que tú me bailes Yo soy masoquita Me gusta que me mate Y luego me remate Mátame, sedúceme Que te quiero ver Mami Mueve tu cintura De verdad que tú eras mi calentura Mátame, sedúceme Que te quiero ver Papi Mueve mi cintura Tú sabes que estoy dura Yo soy tu calentura Este es el maní Es que enamora a todas horas Díselo Mari, Philly, Flow Andamos viajando el mundo entero Mueve tu cintura Y tú estás bien dura Díselo, Chardín La evolución me incluye Dímelo, grillete Rapetón Rapetón Que aquí llegó Mari, Philly, Flow Dímelo El Pergastillo En el ritmo Ya tú sabes cómo es esto King Power Music En la casa Almaní Mari, Philly, Flow Y el Chalvin Le opción Alegre 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 De verdad Alegre 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 Gracias por ver el video.